El ex candidato a la alcaldía, Ernesto Justiniano, espera que los cambios en la estructura del Ejecutivo sirvan para mejorar los resultados en el área de seguridad ciudadana. Necesitamos más personal y sobre eso lamentablemente no se está conversando. La opinión es de Ernesto Justiniano, ex candidato a la alcaldía. Cree que lo mejor sería dar resultados en el tema de seguridad ciudadana pese a los cambios que hayan en diferentes secretarías, como la que se dio a conocer hoy en la alcaldía. Ahora los cambios que están haciendo, si serán por ese motivo o no, pero la responsabilidad pues no se transfiere, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Qué quiero decir? Pueden hacer varios cambios, no importa, ojalá que sean para bien, pero lo que yo quisiera escuchar por parte del municipio, de los personeros del municipio, es qué se está haciendo en materia de seguridad ciudadana.